la imposibilidad de cobrar en tiempo y forma. Aparecen terapistas, psicopedagogas, psicólogas y psicólogos están viendo esta situación. El diapos no les paga. 90, 120 días atrás. Una locura. Una locura. Empiecen a revisar eso, empiecen a ver eso también. Yo quiero preguntarles a ustedes que están del otro lado quiero preguntarles a ustedes que están del otro lado si les pasa lo mismo. Por ahí son profesionales de la salud y quieren contar sus experiencias los escuchamos aquí en un día perfecto. Me aportan por acá y no les pagan por discapacidad sino que la mitad del arancel. Menos todavía. Así no da ganas de laburar. Porque si vas a trabajar a pérdida, la verdad que no da ganas. Y hay una cuestión que muchas veces dicen che, pero mirá que los profesionales de la salud muchas veces pasan por los estadios de confundir la profesión con el negocio. Bueno, está bien, pero tampoco es que van a laburar gratis. Hay que comer, hay que mantenerse. Claro. Es un trabajo, chicos. Es una situación tremenda. Más allá de la vocación y todo. Ante esto, la semana que viene el 29, el 30 y el 31 van a hacer movilizaciones allí en la Plaza 25 de Mayo. Todos los colegios van a ser allí. Quiero escucharlos a ustedes, no sé. Quieren contar, ustedes que son profesionales de la salud y se ven afectados por esta situación de IAPOS. 0, 3, 42, 1, 5, 6, 10, 44, 32. Muchos paros. Y dicen, bueno, como hubo muchos paros, todo se atrasa. Fijate vos, cuando uno habla de las decisiones que debe tomar un gobierno, esto trastoca y modifica el normal desenvolvimiento de un ente como es el IAPOS. Y el IAPOS, al no trabajar como consecuencia del paro, también perjudica los pagos de las personas que quieren, que hacen sus labores y quieren recibir el cobro. Ni más ni menos. El transporte de los chicos con discapacidad tiene que tienen que ir a la terapista y los transportes pararon porque tampoco les pagaron. Fijate también los transportistas están envueltos en esta situación. Bueno, todo así, todo tirado de los pelos. Si quieren utilizar el eslogan al gobierno nacional, les digo, si quieren utilizar el eslogan primero la gente, bueno, este es un ejemplo. Que sea primero la gente y no último la gente. Claro, me aportan. O sea que no los llevan a las terapias, a las instituciones. Claro, porque en este caso las y los chicos que están en esas condiciones no pueden realizarse las intervenciones por esta situación. Todo, todo empiojado.